Bueno, por eso estamos en esta zona, porque es justamente la salida VIP de este estadio. Acerquémonos, David, acá de nuevo a donde estamos, porque veremos si tenemos la opción de ver a Lionel Messi junto con sus compañeros del Barcelona, los que llegó acá, y para poder confirmar lo que conversábamos en el despacho anterior, si es que Arturo Vidal estuvo presente aquí en Santiago Bernabéu. Muchachos, vuelvo con ustedes. Sí, Pablo, te quería consultar por las celebraciones, ya se sabe que van a ser las Puertas del Sol también, que ha sido impecable el funcionamiento, el desarrollo, la ejecución y la idea, ¿no es cierto?, de este plan de seguridad allá en Madrid, pero más allá de los festejos que, bueno, se juntan solo los hinchas y acuden a este punto neurálgico ahí en Madrid, ¿está pensado, por ejemplo, algún show, algún otro tipo de festividad que se pueda llevar a cabo ahí? ¿Hasta qué hora aproximadamente estiman las autoridades que se podrían desarrollar los festejos por parte de la gente de River? En términos generales, los encargados de organizar a las hinchadas de cada equipo acá en Madrid han sido las filiales, o las peñas, como también se le denomina. La peña de Boca Juniors, por un lado, y la filial de River Plate, por otro lado. Y la filial tiene contemplado un espectáculo sin un escenario instalado en la Puerta del Sol de Madrid, pero donde básicamente sea un punto de reunión para todos los hinchas de River Plate que vienen de Argentina, que viven en Madrid, de otros puntos de España o también otros lugares de Europa. Es básicamente un lugar donde todos puedan reunirse a celebrar este título que acaban de conseguir acá en el Santiago Bernabéu, válido por la Copa Libertadores de América, su cuarto título de este certamen. En tanto, Boca regresa inmediatamente a Buenos Aires, River se va a Udadi a disputar la final del Mundial de Clubes. Bien pues, Pablo, vamos a seguir conectados, pero vamos a hacer un paréntesis, porque fíjate que hemos estado revisando reacciones de algunos jugadores identificados con River Plate. Por ejemplo, veíamos hace un rato a Alexis Sánchez, también Radamel Falcao, el actual delantero del Mónaco, que fue compañero de Alexis en River Plate, también festejó de esta manera. Mire. Ya vamos a ir con esa imagen. Fue muy difusivo parece en el festejo Falcao. Pero mira, nos imaginamos que, bueno, Radamel Falcao debe estar muy... Ahí está. A ver, lo tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos, River! ¡Dale! ¡Vamos, la banda, el más grande! Vamos, acá donde estamos. Ahí está un festejo, claro, con cita a la Atención Mundial, ya vimos a Alexis Sánchez. Felicita a su compañero Juan Fernando Quintero, que son... Exactamente. Muy, muy amigos. Ahí más. Exactamente. El otro colombiano, bueno, Falcao, que actuó ahí entre el año 2004 y también 2009, en el conjunto millonario, ya notó, bueno, 45 goles. Bastantes goles. Es uno de los últimos también, ídolos que tiene el conjunto millonario. Compañero también de Alexis Sánchez. Vamos a seguir ahí revisando, monitoreando, obviamente, lo que ha ocurrido con los festejos de los jugadores, no tan solo de River Plate, sino que del mundo entero. Vamos a ver ahora, fíjate, Felipe, una imagen que ha dado que hablar, que se ha viralizado, que ha llamado la atención y que ha provocado la molestia de la gente, sobre todo de los hinchas, del conjunto millonario. Vamos con este ambiente, mire. Insólito, insólito. Greenman insultando a los jugadores de River. Greenman chiflando a los jugadores de River. Es insólito. Insólito. Greenman. Vamos, qué lindo que sos. Los amo. Bien. Greenman insultando a los jugadores de River. Vamos, lo digo. Bueno, Antoine Griezmann es un jugador que se identifica mucho con la pasión charrúa. Es verdad. Él tiene muchos amigos que son uruguayos. Estuvo con Martín Lazarte en algún momento en la Real Sociedad. Luego Diego Godín, en el Atlético de Madrid, lo ha apadrinado. Entonces él, de alguna manera, apoya a los uruguayos de Boca con esa camiseta y le canta a los de River. Parece que de mala manera, según lo que se podía ver ahí. Tenemos también a Lionel Messi. Vamos a ir revisando más reacciones de quienes estuvieron en el Santiago Bernabéu. Y la presencia, por supuesto, del para mucho mejor jugador de la historia, Lionel Messi, quien llegó como el invitado estelar de la AFA, de Roberto Chiquitapia, de Claudio Chiquitapia, perdón, presidente de la AFA, que de seguro conversó con él algo más que de fútbol. O sea, está negociándose su regreso a la selección argentina. Y bueno, llegó. En un principio se había especulado que había viajado con Arturo Vidal. Todavía no tenemos la posibilidad de confirmar si es que Arturo Vidal estuvo o no en el Santiago Bernabéu. Lo concreto es que Messi sí agarró su nuevo medio de transporte, que le costó 16 millones de dólares, un jet personal, que junto a algunos compañeros lo hizo llegar hasta Madrid para ver la final. Pero todavía no sabemos si es que Arturo Vidal lo acompañó o no, como hay algunos portales españoles que así lo han indicado. Seguimos revisando ahora imagen del frontis del Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, ya con gente que se ha retirado, fundamentalmente de Boca Juniors. La hinchada de River Plate todavía está dentro del estadio. Están esperando por la vuelta olímpica de los jugadores para poder ya retirarse a la Puerta del Sol, que va a ser el lugar del festejo. Vemos ahí esta imagen que nos llega también de cómo están las afueras, con mucha seguridad, sin inconvenientes, hay que insistir en eso. En ese sentido, la organización de la Federación Española ha estado realmente 10 puntos de momento. Esperemos que se mantenga así. No va a haber encuentro entre las barras. Eso está absolutamente previsto. Erick, tenemos también más jugadores. Sí, Martín de Michelis, justamente el jugador que, bueno, militó últimamente en el Málaga, está llorando, muy emocionado con su hijo. A ver, veamos estas imágenes del exjugador justamente del Málaga de España.